Dos ángeles y una Gardevoir parte 3 Eran sobre las 12 del mediodía y Yami acababa de despertar, rápidamente, tras mirar el reloj que había en la mesilla de al lado, se puso en pie y se vistió a la velocidad de la luz con un lindo vestido azulado como su cabello, este le recordaba al suyo de Gardevoir que dejó en su mundo. Tras peinarse un poco y lavar su cara, salió de su habitación, allí estaba Ender esperándola. Qué bueno que ya estés despierta, te estaba esperando pues te he preparado un caldo muy bueno para el vientre. No hacía falta, ya me siento mucho mejor gracias a los cuidados de anoche. De verdad que te lo agradezco el de eso. No es nada. Y este espozo una de esas amables sonrisas típicas en él. Bajaron por las escaleras para dirigirse al comedor, Gabriel estaba terminando de desayunar y nada más ver a Yami sentarse a su lado, le preguntó qué tal se sentía. Bien jeje, como si nada hubiera pasado. Debes controlarte más, fue demasiado, hasta me asusté de verte comer así. Joro, es que hacía años que no comía cosas tan deliciosas. Por cierto tengo una duda. ¿De qué se trata? Pues verás Gabriel, ninguno aquí tiene un trabajo, entonces, ¿de dónde sacáis el dinero? El consejo de ángeles nos pagan por ser los elegidos, son ellos los que nos proporcionaron la mansión. Ahora entiendo mejor jeje, gracias por explicarme. Lo curioso es, ¿cómo fue que te eligieron? ¿Fue como conmigo y el báculo? Sí, buscaron entre todos los ángeles cuál era el que haría reaccionar a la armadura. Al principio no quise hacerlo, quería alejarme de todo y estar nada más que junto a Derrick Carl, pero, al ver que Carl también fue elegido, no quise dejarle solo en esto. La verdad es que fue mucha casualidad que nosotros que somos los mejores amigos fuéramos los elegidos, pensamos que Derrick debería llevar el báculo pero no fue así a pesar de que tiene poderes de la luz en él. Cierto, Derrick es alguien genial y bueno, voy a tomarme mi calvito juju. Ander, tómatelo con cuidado, no seas como Noche que casi te atragantas y todo. Y como era de costumbre en él, acarició su cabecita como si fuera su hermano mayor protector. En fin, iré a hacer un poco de ejercicio afuera, luego nos vemos. Yami se quedó pensativa en todo aquello. Después de desayunar, se fue al ventanal que daba al patio trasero, allí pudo ver a esos dos ángeles entrenar. Gabriel lanzaba sus cadenas y Carl con su fuerza trataba de liberarse lográndolo al poco y después, con una espada normal, iba Gabriel que colocaba su muñeca en medio para defenderse, esta tenía una coraza que formaba parte de la armadura y llegaba cerca del codo pero la mano estaba al descubierto. Se quedaba maravillada de ver el poder que tenían, hasta se sentía poca cosa ya que ella no sabía ni defenderse ni nada. Ambos eran tan atractivos ante sus ojos, de pronto había nacido eso en ella, ya desde la primera vez que les vio pensó que eran muy guapos pero luchando, se veían tan fuertes e increíbles que babeaba y todo. Cuidando de que Ender no apareciera y la viera, tomó el colgante del báculo que llevaba ahora siempre colgado de su cuello. Intentó que reaccionara pero nada, se sintió decepcionada consigo misma y se fue con aquel ángel mayordomo para intentar ser de ayuda en la casa. Ender era realmente amable y educado, Yami no sabía cocinar demasiado bien pero este no se enfadaba ni le alzaba la voz mientras que le ayudaba a preparar la comida. Sabía como arreglar los platillos pues a la pobre se le fue la mano echando sal en el guiso y Ender lo solucionó en nada. En la comida, Yami no habló nada, además que estando Carl presente, se sentía un poco cortada, este si estaba hablándole a Gabriel sobre el entrenamiento y sobre un buen local que vio el otro día en la ciudad. Tras la comida, Ender fue a fregar todo y Yami de nuevo le fue a ayudar. Señorita, no hace falta que me ayudes siempre, yo puedo con todo. No, yo quiero ayudarte, siempre te esfuerzas por mantener todo limpio y que comamos bien. Incluso te debiste levantar antes para prepararme el caldo con lo tarde que anoche nos fuimos a acostar. Soy de levantarme temprano, eso lo aprendí de Gabriel que a veces lo hace. Aunque, en vez de entrenar, me gusta preparar platillos deliciosos para todos jeje. También me gusta ver que todo está limpio, no es ningún problema para mi señorita. Pues déjame sacarte de casa para divertirnos un poco. Vamos a ese local del que Carl habló hace rato, quiero que nosotros dos nos lo pasemos bien, aunque sea una tarde a la semana. ¿Vendrás conmigo? Bueno, está bien, así de paso te enseño más de cómo son las ciudades de este mundo. Genial, voy a prepararle el chocolate a Carl y después nos vamos. Yami subió a la habitación de ese ángel, como siempre, andaba con libros antiguos tirado en la cama, se preguntaba de qué hablaría en sus páginas y por eso fue que le preguntó intentando olvidarse de ese pequeño apuro que le daba. ¿Siempre estás con libros viejos? Me da tanta curiosidad saber de qué tratan. Son libros de magias antiguas que quiero comprender y estudiar. Vaya, yo nunca he leído libros de magia ni nada, en mi escuela nos hacían leer cosas muy aburridas, aunque ahora que lo pienso, debí haber estudiado mejor sobre el poder de los Pokémon. Jeje, me voy a esforzar mucho en mejorar estos días. Y Carl soltó por unos momentos ese libro para levantarse y poncerse frente a ella, serio, como de costumbre. Espero que sea verdad, no quiero arrepentirme de la decisión que tomé anoche porque después de verte comer como un monstruo sin modales sentí que debí haber sido más duro. Lo siento, es que cuando como cosas deliciosas me dejo llegar, te juro que voy a hacerme más fuerte para ser de ayuda además de controlarme más si me ponen pastelitos delante. Bueno, ya me marcho para que tomes tranquilo el chocolate jeje. Yami salió corriendo de allí con su corazón palpitando aceleradamente. Estar cerca de Carl la ponía muy nerviosa, a pesar de que a la noche anterior hasta le abrazó pero fue de la emoción de que la dejara quedarse que pudo hacerlo sin apuro. Ender la esperaba abajo en la entrada, iba con su ropa de mayordomo, todo muy elegante parecido a como solía vestir Gabriel pero se había puesto un pequeño sombrero en la cabeza. Yami le tomó del brazo para que salieran juntos a la calle. La mansión estaba a las afueras de la ciudad, había una carretera rodeada de flores y plantas y a los 10 minutos ya estabas allí. Aquella car de buar seguía emocionada al ver todo, pasaron por el supermercado del otro día y por muchos más locales que se veían muy bonitos. Esa mezcla de alta tecnología con edificios antiguos y de un estilo como de cuento de hadas era maravilloso de contemplar. Por la calle tuvieron que preguntar a un elfo en donde se encontraba la calle o de los cientos pues por allí estaba el local. Este era muy bonito, con decorados y muebles de madera, lámparas doradas caían del techo y había una zona con un escenario donde un ángel cantaba mientras tocaba la guitarra. Ese escenario era hermoso porque el suelo era de cristal azulado con dos cortinas rojas a los lados. Por favor, póngame una fonta de frutas con un chorrito de añac. ¿Tú qué deseas señorita Yami? Hay jugos de frutas muy deliciosos aquí. ¿De verdad? Entonces quiero uno, me da igual de qué sea. Y aquel hada le sirvió lo que había pedido en nada. A Yami le llamó la atención porque se veía algo masculina y fortachona, todos los seres de ese mundo le parecían la mar de curiosos, más porque ella al ser una gardevoir, era un hada también, pero la mayoría de su especie se veían todas muy femeninas. Mientras tomaban, Ender le explicaba sobre las diferentes frutas que había en ese mundo, sus nombres y cómo eran de dulces. Ah, te juro que hacía años que no tomaba una gota de alcohol, de hecho el señor Gabriel esconde las botellas porque sabe que me gusta mucho beber. ¿De verdad? Eso no me lo imaginé. Pero no te preocupes, tengo control, más delante de una señorita como tú, no quiero que tengas una mala imagen de este mayordomo. Aunque ya te digo, nadie me gana tomando, tengo el mejor de los aguantes. ¿Estás seguro? Y un tipo con una capa marrón y encapuchado se sentó justo al lado de Ender. Soy el más tolerante al alcohol que podrás encontrar, ¿te gustaría competir? Bueno, no sé si está bien que me ponga a beber como loco estando con esta señorita. ¿Tienes miedo, verdad? Sabes que no podrías conmigo. Venga, venga, siempre que me decido por un contrincante no me marcho sin haberle ganado. ¿Yo miedo? Claro que no, vamos, te voy a demostrar quién es el mejor bebedor de Anoriad. Total, que al final Ender acabó tan borracho que hasta se puso en pie para bailar, ahora habían puesto musical como vida pues ya no había nadie en el escenario y varios clientes bailaban animados. El encapuchado también se había puesto a bailar siguiéndole el rollo, ambos parecían haberse unido en esa extraña danza y algunos allí les estaban mirando entre risas. Ender intentó abrirse de piernas en el suelo pero no era demasiado flexible y por poco se lastima, luego meneaba el trasero y Yami estaba que no se lo creía, aquel mayordomo tan educadito era todo un tipo divertido. Se animó tanto que se unió a ellos, los tres eran de lo mejor y estaban llamado demasiado la atención, incluso les grababan con una especie de teléfonos móviles pero muy modernos y finos. ¿Cómo se menea el trasero? Así se hace baby. Decía Ender y lo movía de una manera increíble mientras que el encapuchado se ponía tras Ben meneando su pelvis, Yami reía y más reía ahora pero al final el pobre acabó tirado en el suelo mareado por tanta bebida pues mientras bailaban se iba dando algunos tragos más. ¿Viste? Sabía que ganaría. Exclamó ese desconocido dejando un billete por las bebidas de los tres y ni siquiera esperó el cambio. Este fue a tomar Ender con la ayuda de Yami que estaba alarmada por verle así de borracho. Ainz, vamos a llevarte a tu casa que en ese estado tú solo no vas a poder ni mantenerte en pie. Y el pobre mayordomo balbuceaba algo pero ninguno pudo entender qué decía. Muchas gracias por ayudarme con Ender, no sé qué habría hecho yo sola. No es las gracias, es lo menos que puedo hacer ya que por mi culpa estás y ahora. Yami volvió a agradecerle y fueron todo el camino en silencio. Nada más llegar a la mansión, Yami le invitó a entrar para llevar a Ender a uno de los sofás del salón y que así descansara. Carl apareció de pronto y el encapuchado al fin se descubrió frente a él. Este era un joven apuesto de cabello rubio muy claro, casi blanco, ojos verdes y piel morenita. Rey Allen, ¿qué hace aquí? ¿Qué es lo que ha pasado? Carl, no te preocupes, solo se le fue la mano bebiendo. En fin, creo que debo marcharme para que descanse. Fue un placer conocerte pequeña a Gardeward. Lo mismo digo Rey Allen. Y esta se inclinó mientras que él se marchaba. Estaba sin palabras, no imaginó que el rey fuera así y menos aún que le fuera a conocer tan pronto. Ya solas con Carl, este con la expresión más herida que jamás vio fue a ella. ¿Te parecerá bonito la que has liado, lograr que Ender acabara totalmente borracho, tirado como un vagabundo en el sofá? ¿No te paraste a pensar en cómo se va a sentir cuando despierte? Para colmo, todo frente al rey. Estoy tan decepcionado contigo, ahora me estoy pensando si hacer que vuelvas a tu mundo o no. Yo, es que, solo quería que él disfrutara un poco. Carl, tú no lo entiendes, tonto, déjame en paz. Oye, Yami. Pero esta se fue de allí, esquivando a Gabriel que había ido a ver qué sucedía. Corrió por aquella carretera hasta que se encontró con el rey sentado en un tronco de árbol como si estuviera disfrutando del sol. Rey Allen, ¿qué hace aquí? Este con su mano la invitó a sentarse al lado y Yami así hizo. No hace falta que me trates tan formalmente, me siento un poco incómodo así. Por cierto, ¿qué es lo que te ha hecho llorar? ¿Carl fue malo contigo? Yami no pudo más y tomó una de las manos del rey haciendo que este se sorprendiera aún un poco. Perdón por ser así de lanzada Rey Allen, debes de pensar que soy una pésima elegida con lo sucedido hoy. Vaya, con que tú eres la Gardevoir elegida de la que tanto se ha hablado, ya me lo imaginé al ver que vivías con Carly, no te preocupes, yo era un torpe cuando tenía tu edad, nadie imaginó que alguien como yo desarrollaría tales poderes. Allen, la verdad es que no esperé que fueras el rey, ¿cómo es que vas disfrazado? Es para que nadie sepa que eres tú. Así es. La verdad es que Serreno me hacía ninguna gracia, pensaba que era una chorrada la monarquía, pero, al ver como seres de este mundo sufrían, decidí que debía usar mi poder para ayudar a otros. Yami estaba asombrada por lo que aquel ángel le contaba y enseguida se puso en pie. Amo como piensas, Audrey debe estar muy contenta ya que será tu esposa. Allen sonrió ligeramente para después llevar sus ojos al cielo. Eso quisiera, ella es el tipo de chica que más me gusta pero, solo parece querer mejorar sus poderes y creo que no me ve con los mismos ojos. Te juro que ella me gusta mucho, a veces la he observado en palacio, ayuda a quien lo necesita y nunca te habla mal. Aún recuerdo la primera vez que la vi, había caído de un árbol porque a veces soy tan necio que me olvido de que tengo alas. Ella estaba cerca y me vio caer, rápido fue a ayudarme, estuvo por días viniendo a ver como estaba mi espalda y gracias a sus cuidados me recuperé enseguida. Pero, no sé si me ve con los mismos ojos, que te obliguen a casarte con alguien que no más no es nada agradable, yo me he enamorado de ella pero no sé si podría ser correspondido alguna vez. ¿Sabes? Creo que deberías prepararle un chocolate, eso siempre gusta jujú. Allen nos esperó esa respuesta y se echó unas carcajadas. Ainz, eres muy adorable y, gracias por la idea, creo que haré saber si las cosas mejoran. Ahora debo volver al palacio, mis guardianes siempre se preguntan a dónde me voy, jamás imaginarían que me escapo de barriza jaja, pero ya sabes, debo ir disfrazado para que no se armen a gordas y me pillan. ¿Tú también deberías volver? Estoy seguro de que están preocupados por ti. Está bien. Allen la acompañó hasta la entrada de la mansión y después se despidieron. Yami estaba algo nerviosa por cómo reaccionaría Carla al verla de nuevo, hace nada estaba muy enfadado y temía que la devolviera a su mundo. Cuando entró, se le encontró en el salón, seguía con una cara bien seria pero este en vez de regañarla, le entregó uno de esos móviles de ese mundo. Ya están grabados nuestros números, debí dártelo antes por si pasaba algo como lo de hoy. Con este móvil se reciben mensajes con la ubicación de seres sombra, pero por ahora debes entrenar para lograr activar el báculo. Y Carlos jamás esperaría aquel abrazo que ella le dio, clavándole un poco su pico rojo y todo. Gracias por no seguir enfadado y por lo del móvil, me voy a esforzar mucho, pero ahora quiero ver a Ender Jujú. Este no sabía qué responderla, se había quedado algo hecho por la manera de ser de aquella Pokémon. Allí en el sofá, seguía Ender dormido, con su bocaza abierta y Gabriel estaba sentado en el sofá de al lado. Qué mal me siento ahora por dejar que se emborrachara, no tenía ni idea de que le gustaba tanto beber. No te sientas mal, él siempre fue poco tolerante al alcohol además que tiene algo de vicio y si se lo ponen delante, va enseguida a beberlo. Creo que debería ir a prepararle una infusión para la resaca, aunque, cheche, no sé qué hierbas se usan en este mundo. Entonces, Gabriel se puso en pie y con su amable sonrisa que le caracterizaba, le dijo a Yami que le ayudaría a prepararla. No fue nada difícil, tenían guardadas unas hojas que eran especiales para la resaca, Gabriel le contaba mientras preparaban aquella infusión, que las tenían guardadas por si Ender volvía a emborracharse de nuevo. Después, dejaron que se enfriara para comenzar con la cena. Aquel ángel era siempre amable, a pesar de que Yami no dejaba de preguntarle cómo hacer esto y lo otro, él no parecía molestarse nunca. Esta se sentía feliz por estar viviendo con alguien tan bueno, no extrañaba para nada a nadie de su mundo, allí la mayoría eran antipáticos, no la valoraban y su padre la hacía mucho daño. A la hora y media, ya tenían un delicioso guiso de algo parecido a las patatas con verduras variadas cortadas en trocitos. Carl apareció en el comedor ayudando a Ender a caminar para sentarlo en la mesa y que Gabriel le sirviera la infusión. Gracias por ayudarme chicos, me duele la cabeza que no veas. Yami enseguida se sentó a su lado y ambos se miraron, los ojitos de esta se veían algo llorosos. Ender, perdóname, todo fue mi culpa. No no, para nada, al final pasé un día divertido pero, si me siento avergonzado y poco digno por haber acabado así frente al rey, ya me contó Carl que era el encapuchado y vaya que no le recococí. También me siento algo mal porque tú me hayas visto borracho perdido. Pensarás que soy un mayordomo pésimo. Para nada, todo el mundo tiene algún vicio no demasiado sano, mírame a mí con los pasteles, terminé enferma del vientre por comer tanto. Ender pudo sonreír y tras beberse toda la infusión, tomó una cucharada de ese guiso. Ah, vamos a ver qué tal está esto, seguro que muy delicioso, venga, comamos todos y olvidemos lo ocurrido. Tanto Carl y Gabriel, estaban algo sorprendidos al ver como Yami logró hacer sentir mejor Ender. Comieron ese guiso calmados y algo contentos, luego esa noche, Yami practicó un poco su poder de cardeboar hasta las 11 para después darse una ducha y acostarse. Llegado el día siguiente, nada más bajar al comedor, se encontró con Laila y Audrey, esta última, iba vestida con una caperuza blanca y al ver a Yami, fue a ella para tomar sus manotas con emoción. Tenía muchas ganas de verte así que, logré convencer a mi guardián Pablo para que me dejara venir. Pablo no sabe que iré a ver la ciudad, él piensa que solo iré aquí a la mansión contigo. Es que, quiero ver el mundo, como cuando era un ángel normal antes de ser elegida como la reina pero, él es muy estricto y no quiere que salga demasiado. Ay, pues deberíamos ir a un local al que fui ayer, ponen una música super genial y marchos y hay buen ambiente. ¿De verdad? Me encantaría ir. Pero Carl se puso al lado de ellas imponente. Yo iré también. Es peligroso que la futura reina vaya por ahí como si nada, aunque tú y Laila seáis ángeles poderosos, nunca se sabe qué podría pasar. Yami se preguntaba qué tan cercanos eran él y la reina para hablarla de manera informal. Supuso que al ser un elegido, estaban al mismo nivel. Luego siguió pensando en que a ella quizás le gustaría ser tratada como un ángel normal y no tanto como una reina, por eso pudo comprender un poco todo. Montaron en la carroza, esta vez Ender no fue y se quedó con Gabriel en la mansión. Al llegar allí, la música ya sonaba por todo lo alto, por lo visto, daba igual que no fuera de noche, ese local siempre estaba lleno de seres de todo tipo. Yami se puso a bailar sin vergüenza ningún animando a Audrey a que se uniera tan bien. Laila y Carl las observaban desde la barra mientras bebían refrescos. Aquel ángel azul, se dio cuenta de que Carl no dejaba de mirar a Yami, el como reía y animaba a la futura reina. Parecía como hipnotizado porque no despegaba sus ojos de ella. Al poco, apareció alguien que tomó de la muñeca a Audrey, los dos ángeles se pusieron en pie para ir a protegerla, pero Yami les detuvo porque sabía perfectamente quién era él ya que, llevaba exactamente la misma vestimenta que al día anterior. Tranquilos, es el Rey Allen. ¿Rey Allen, qué hace en un lugar como este? Le preguntó Laila, allí Yami volvió a pensar en lo de hablar de una manera y otra al Rey y la Reina. Me gusta divertirme por la ciudad y este es el lugar que más me gusta, es que estar siempre en palacio es muy aburrido. Venga, bailemos todos, hay que disfrutar de la vida, ¿no lo crees Audrey? Sí. Dijo ella aún asombrada al ver a su futuro esposo allí, vestido con ropa informal y tapado con esa capucha marrón. Así nadie podría reconocerle jamás como el Rey. Este se fue a dar un trago de su bebida y después se puso a bailar. Hay que disfrutar de estos momentos, venga Audrey, déjate llevar por esta buena música. Allen se movía sin vergüenza ninguna así como al día anterior con Ender, Yami se le unió, los dos parecían divertirse mucho ya que el ángel, estaba un poco cortada pero se animó a bailar con ellos. Así me gusta, siente como te liberas de todas las cargas, vuela sin necesidad de alas. Seguía diciendo él, Audrey pudo sonreír, jamás imaginó que el que sería su esposo, fuera un tipo así de divertido. Todos allí se preguntaban si actuaba así por estar bebido, o porque esa era su auténtica personalidad. Llegó un momento, en el que hasta fue a por Laila y Carl para que bailaran también pero antes de poder convencerlos, un portal oscuro se abrió allí en mitad saliendo de él varias sombras como aquel día en el supermercado. Allen tomó a Audrey para protegerla de esos seres tapándola con sus brazos. Carl sacó su espada y llegó a Yami con Laila. Todos allí corrían intentando huir para que no tomaran su energía. Audrey se sentía algo extraña entre los brazos de ese ángel, por otro lado, Yami seguía sintiéndose inútil. Por suerte no eran tantos enemigos y Carl acabó con ellos antes de que armaran más jaleo. ¿Estáis todos bien? Les preguntó este, Allen al fin dejó libre a Audrey. Estamos bien pero, siento que debo pedir disculpas a Audrey por ser un rey sin poderes de la luz. No, de verdad te agradezco que me hayas protegido entre tus brazos, estaba algo asustada y así me sentí más segura. Allen sonrió pero después decidieron que era momento de regresar. Por el camino, Laila le explicaba a Yami que esos seres solo podían ser derrotados con el poder de la luz, algunos pueden sacarla de sus manos y otros necesitaban de objetos pero, debían tener ese poder en su interior para poder realizar aquello. Yami curiosa escuchaba muy atenta todo lo que estaba descubriendo y al llegar a la mansión, le despidieron de los reyes y de la Ina. Justo antes de entrar, Carl puso su mano en un drog de esta. Vete preparando para esta tarde el entrenamiento. Aunque yo solo acabé con los seres sombras sin problemas, necesitas despertar el báculo de una vez. Claro que si jeje, ya estoy deseando que llegue la hora de entrenar. Y madre mía que tarde que pasaron, estuvieron por horas practicando los poderes que ella tenía de cardeboar pero, no fue tan duro como ella imaginó, de hecho, le explicaba todo de manera calmada así hasta que este se puso tras de ella muy cerca y Yami se sintió algo nerviosa. Extiende tus brazos en lo alto y siente tu poder interno. Lo llevas dentro y sabrás usarlo. Recuerda todo lo que hemos practicado, tu poder hará en su máximo esplendor. Así hizo ella y comenzó a sentir como la energía brotaba por su cuerpo en dirección a sus manos, ese poder que ella poseía y que no había logrado sacar aún, en estos momentos, logró usar una fuerza lunar contra aquellas rocas partiéndolas un poco como la otra vez. ¿Eso lo hice yo? Así es, ves como podías. Yami comenzó a saltar de la emoción pero Carl tuvo que tranquilizarla. No estés tan contenta, todavía te falta mucho, ahora debes practicar para lograr activar el báculo de la luz. Lo sé, pero ya estoy feliz con todo lo que logré hoy y todo gracias a ti juju. Bien, bien, sigue. Y dando tantos saltos, al no estar acostumbrada a posar sus piernitas en el suelo por eso de ir flotando con sus poderes, acabó por perder el equilibrio cayendo sobre Carl, terminando por clavarle pero bien su pico rojo haciendo que esta gimiera por todo lo alto del dolor. Continuará. Gracias. 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 Gracias.